La casa de los famosos 3, Aileen Mujica y Patty Navidad, se ven cara a cara y explican el nada es personal. Se comenta que hubo fricción entre ambas. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. En la casa de los famosos, una frase que se volvió bastante popular fue el nada es personal. Por ese motivo, en la mesa caliente, Patty Navidad fue convocada precisamente para aclarar exactamente qué significa esto de nada es personal. A lo que Aileen Mujica mencionó que tal vez era una especie de palabra que ella misma se decía, en este caso Patty, para que no le afectaran las cosas. No obstante, de inmediato, Patty Navidad dijo que todos en esta vida son responsables de lo que dicen y lo que dicen de ella habla más de los que la atacan que de ella misma. Recordemos que uno de los personajes que de repente decía en las galas que Patty Navidad tenía que trabajar mucho emocionalmente y tal era Aileen Mujica. Por ese motivo, se comenta que hubo fricción entre ambas porque a pesar de que no hubo pelea, cuando Aileen Mujica quería darle su punto de vista respecto a sus frases, de inmediato Patty Navidad las refutaba. Afirmando que cada quien veía las cosas de forma diferente y al final las personas que la atacaron eran las que quedaban mal porque cuando tú hablas mal de una persona, esas acciones hablan por ti y no del otro. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.